Hola amigos, ya estoy de vuelta después de mucho tiempo de no haber subido un video como tal Y es que la verdad, todo diciembre tuve lleno, pero lleno el mes de trabajo Creo que incluso no subí ningún short, pero bueno, ya estoy de vuelta y vamos a darle Esta vez les traigo un taladro rotomartillo cincelador de la marca Teno De esta marca se está hablando poco a poco, ya que muchos han comentado que es una excelente marca Es económico y tiene un precio muy justo, si son de México lo pueden conseguir en Mercado Libre Es uno de los más económicos en el mercado mexicano, actualmente ronda entre los $1,750 en adelante Yo lo recomiendo para usarlo de vez en cuando o usualmente a un uso muy pero muy ligero Yo ya lo probé, me gustó mucho, tiene unos detallitos de los que tenemos que hablar Pero fuera de eso es un excelente rotomartillo Y bueno, ya es suficiente de verlo, vamos directo a la reseña Antes de hablar de sus características, les hablaré un poco de lo que contiene su maletín Este rotomartillo cincelador es especialmente para brocas SDS Pero también incluye este broquero normal con un zanco especial para SDS Y esto es para que aproveches tus brocas normales en este rotomartillo Obviamente también incluye su llave Tenemos obviamente el rotomartillo en el maletín El medidor de profundidad que la mayoría lo trae Y por último, 3 brocas y 2 cinceles Las brocas son para concreto y son de 6, 8 y 10 milímetros Y los cinceles son de punta plana y de punta en pico Pasemos con las características de este rotomartillo Es de 800 watts y alcanza las 900 revoluciones por minuto Y si le damos la vuelta al taladro, veremos que trae un poco más de información Por ejemplo, los diámetros máximos que se pueden perforar en diferentes materiales En madera solo podemos perforar un diámetro de hasta 30 milímetros En metal hasta 13 milímetros En ladrillos o block con sierras corona hasta 68 milímetros Y en concreto hasta 26 milímetros de grosor Les voy a mostrar sus botones En el mango podemos encontrar dos El gatillo y el botón de traba para el gatillo Por si queremos mantener la herramienta encendida y no cansar nuestra mano Y un poco más arriba podemos encontrar el selector de velocidades Tanto para izquierda como para derecha Al frente encontramos el mango y la palanca donde podemos meter nuestra varilla de profundidad Y por último la perilla que tenemos en medio es con la que podemos seleccionar Cómo vamos a utilizar este rotomartillo Si lo usaremos como cincelador, como rotomartillo o como taladro Y para poder mover esta perilla tiene un botón de seguridad Es este de color naranja que tiene en la punta Solo debes presionarlo para poder cambiar de modo Ahora en la punta tenemos el broquero Y este broquero SDS Plus tiene un tapón Que yo recomiendo, no se lo quitemos Es de una goma muy dura y yo creo que está muy bien el material Ahora les voy a mostrar cómo introducir las brocas o los cinceles Las brocas o los cinceles vienen ranuradas especialmente en la parte de abajo Para que puedan entrar en una sola posición Quiero que vean cómo buscaré su posición hasta que caiga y haga clic Una vez que ya encontramos su posición y haga clic Ya podemos jalar hacia afuera y veremos que no se saldrá Y para poder sacarla solo tenemos que presionar el broquero hacia abajo Soltará la broca y ahora sí podemos jalarla para hacer el cambio por una nueva pieza Ahora cambiaré el cincel por una broca Para perforar concreto Debemos tener mucho cuidado en qué modo tenemos el rotomartillo En este caso sí tenemos la función de rotomartillo seleccionada Que es el ícono de una broca con un martillito Pero por ejemplo aquí tenemos el ícono de martillo con un cincel Eso significa que solo va a funcionar como martillo para demoler Pero qué pasa si ponemos un cincel y cambiamos la posición a rotomartillo Pues esto es algo no recomendable ya que girará nuestro cincel Y podemos dañar tanto nuestro cincel como nuestro broquero Pasemos a probar las brocas y los cinceles Primero con las brocas Esta es la broca de 6 milímetros Esta broca es la de 8 milímetros Primero con las brocas Y esta broca es la de 10 milímetros Este es el cincel con punta plana Les recomiendo nunca hacer palanca con el roto martillo y el cincel ya que pueden doblar tanto el cincel o dañar el broquero Desde mi punto de vista es un muy buen taladro Trabaja muy bien en sus tres posiciones Al ser una herramienta económica no podemos exigirle demasiado pero por lo que pagamos es suficiente Se recomienda usarlo durante 30 minutos y dejar descansar 15 Para ranurar muros de ladrillo y de bloc creo que está suficientemente perfecta esta herramienta Para concreto creo que si deberíamos darle un buen tiempo de descanso Pero es una muy buena opción por 1750 pesos aquí en México Y bueno solo lucé con brocas para concreto y cincel porque esa es la idea principal de esta herramienta Otros accesorios como brocas para metal, para madera, brocas planas o de corona No decidí probarlas puesto que ya se pueden utilizar en otros taladros y ya más o menos podemos darnos una idea de cómo funcionaría Ahora algo que olvidé mencionar por completo es el broquero normal que podemos ponerle para usar brocas normales Broquero en el vástago tiene igual ranuras para SDS Plus Y ojo esto solo se recomienda para cuando vayas a usar brocas en madera o metal Nunca debes usarlo con brocas para concreto en modo rotomartillo ya que puedes dañar el broquero SDS Tampoco lo probé porque siento que no es algo tan necesario Es buena idea que lo incluya porque si pasas de un taladro normal en el que usas las brocas normales a este Pues tendrás que comprarte varias SDS Plus y no son nada económicas Y de este modo con el broquero incluido podemos aprovechar bien nuestras brocas que ya tenemos Y en conclusiones es una muy buena herramienta, los plásticos están perfectos Se siente robusto, solo pude notar una que otra rebaba por ahí Y algo que puede notar es que vibra demasiado, un poquito más de lo normal Pero bueno, es aceptable Ahora sí, esto es todo por hoy Escríbanme en los comentarios qué les parece este rotomartillo cincelador de la marca Teno Es muy económico, a mí me gustó Si no cuentan con un presupuesto muy alto, este les servirá Tomen en cuenta el ciclo de trabajo que les mencioné Ustedes necesitan usarlo un poco más de tiempo continuo Deberían buscar uno de una marca un poco más arriba Próximamente estaremos probando un Bosch Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de las notificaciones Nos vemos en el siguiente video Recuerden seguirme en Instagram y en TikTok como elpepenadorcarpintero Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!